Este programa es auspiciado por Calderón y Compañía Limitada, Recasur, Petrobras de Comercial Ainol, Vermont. La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan, Ídolos del Deporte. Recuerdos, vivencias, anécdotas, triunfos, ídolos del deporte. Con la conducción de Cristian González. Hola, amigas y amigos de Ídolos del Deporte. Estamos en un programa más, ya uno de los primeros del 2021. Hoy día, qué mejor poderlo hacer con una figura a nivel nacional, a nivel mundial, Valentina Díaz, deportista del bodyboard, que además hoy día está ahí justamente entre las 10 mejores del mundo. Qué placer para nosotros, para los magallánicos, y poder comenzar este 2021 también conociendo más deportes, como ha sido un poco la tónica de poderlo llevar a toda la gente magallana. Valentina, gracias hoy día por estar con nosotros en Ídolos del Deporte, que es un programa ciertamente que llevamos en una cierta temporada y donde queremos reconocer la historia deportiva justamente de los grandes referentes del deporte regional, nacional, y en el caso tuyo, a nivel internacional. Así que gracias hoy día por ser parte también de esta galería de grandes deportistas. Hola Cristian, muchísimas gracias por invitarme a tu programa Ídolos del Deporte. Yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo este deporte que es muy chiquitito, no muy conocido, y seguramente en algunos lugares del país aún no se conoce, porque obviamente no se puede practicar en todas partes, pero feliz de poder compartir un poquito con ustedes y contarles más o menos de qué se trata y de mi carrera. Claro que sí Valentina, justamente la idea es poder reconocer, más allá de que nos salimos siempre de los grandes deportes tradicionales, por decirlo, hoy día hay muchos deportes que han acaparado este último tiempo las disciplinas a nivel nacional y qué mejor también poder destacar en ustedes estos deportes chiquititos, como dices tú, pero qué tan grande a la vez cuando esta disciplina que tú practicas te lleva a estar entre las 10 mejores. Bueno, gratis no es esto, así que vamos a ir poco a poco recorriendo todo lo que ha significado en tu vida este deporte que también te tiene posesionado entre las mejores del mundo. Sí, la verdad que, bueno, el bodyboard es un deporte que no tiene muchos años de vida, antes son los años 70 en Hawái, es como, digamos, hijo del surf, por ahí nació, y bueno, y la verdad que es muy interesante que con todo esto de la pandemia y todo esto que ha pasado y que los deportes individuales que se hacen al aire libre, outdoor, digámoslo así, se están en este momento como que se están mirando mucho más y se están, se le está dando mucho más atención por lo mismo lo que está pasando a nivel mundial, entonces es como casi que fuera algo bueno que está pasando dentro de toda esta locura del COVID, que se le está dando más cabida y más valor a todos estos deportes que son tan especiales y que son un poquito menos conocidos que otras cosas más tradicionales, así que, por ese lado, feliz también. No hay mal que por bien no diga cómo dicen. Claro que sí, Valentina. Oye, entremos al área, entremos a definitivamente recorrer tu trayectoria deportiva. Antes del bodyboard tú hacías otro deporte, ¿cómo parte primero tu pasión por el deporte? Mira, yo, gracias a mi familia, gracias a mi padre, yo siempre he estado un poquito ligada, muy ligada a la naturaleza, al contacto con la naturaleza, que es como un valor básico, un fundamento que me enseñó mi padre, y por lo mismo a los deportes que son en la naturaleza. Yo soy esquiadora, mi papá fue uno de los pioneros del esquí en Chile, uno de los fundadores de la Escuela Nacional, que, bueno, se practica mucho esquí allá, tienen muy, muy buenos esquíes, ahora ustedes me llevan a su tierra, muy bueno, de los mejores de Chile, yo diría, y por eso en realidad yo nací, yo a los dos años estaba caminando y estaba esquiando al mismo tiempo, entonces, desde ahí como que mi, digamos, mi paisaje a raíz siempre ha sido en lugares bien inhóspitos, con, ¿sabes?, nieve, viento blanco, en esos tiempos cuando yo era más chica, acá en la zona central nevaba mucho, yo me acuerdo siempre haber estado con viento blanco, con tormentas de nieve gigantescas, cosas que ya no hay, pero crecí un poco así, crecí un poco en esa dinámica de estar muy expuesta a situaciones muy potentes de la naturaleza, como son las tormentas de nieve en la cordillera de los Andes, entonces, por ahí empezó, eso me formó como persona y como deportista también, yo estuve entrenando en el Club La Católica, y bueno, de ahí siempre he estado haciendo como, siempre he estado un poquito ligado a los deportes por acompañar a mi papá, porque él es súper deportista, pero por ahí empezó, eso es como que me formó mi carácter y personalidad de deportista, en el fondo, y yo el bodyboard lo conocí mucho después, como a los 16, 17 años, la verdad. Valentina, justamente en este primer paso que diste en el deporte, en el esquí, ¿cuál importante es esa formación deportiva de base, más allá del entorno familiar, que es básico en todo, y qué es lo que mejor te dejó el esquí? Bueno, me enseñó a poder valerme de mí misma en situaciones de riesgo en la montaña, porque de repente, yo, no sé, de chica, mi papá trabajaba en la montaña, y yo de repente me iba sola, y mi papá trabajaba en el centro de esquí, era gerente de seguridad del centro de esquí del Colorado, y bueno, yo más o menos sabía, yo andaba sola en el centro de esquí, en lugares donde, no sé, en lugares, más o menos conocía la dinámica de seguridad que había que tener, las avalanchas, tuve muchos pasadas, me acuerdo, metía en la posta, veía accidentes terribles cuando tenía 12 años, bien chica, entonces como que me hice como hija del rigor en ese sentido, que me formó, y me dio como un carácter bien fuerte, y como ser bien aperrada, y como saber manejarme en situaciones de estrés, en la montaña, sola, de repente me veía en una tormenta de viento blanco, y decía, bueno, qué hago, qué puedo hacer, mantener la calma, y como que eso me formó, me fue formando mi carácter de, en el fondo, de siempre leer las señales de la naturaleza, y siempre mantener la calma en situaciones de riesgo, y siempre velar por la seguridad primero, antes que todo. Y eso lo rendí muy chica, y me tocó ver varias situaciones, me tocó ir a hacer rescate de gente que había caído en una avalancha, me tocó ver muchas cosas de muy chica, entonces eso como que me formó, digamos, con un carácter que no todo me impresionaba, entonces eso yo lo agradezco un montón, y bueno, parte de esas cosas, como la disciplina, el estar preparada para situaciones de riesgo, y saber, más o menos, no sé, una situación de primer auxilio, saber mantener la calma, y como atinar al tiro, eso yo creo que es una de las cosas más valiosas que aprendí con el esquí y la montaña. Claro que sí. Familiarizada con la naturaleza, en el bodyboard no estáis lejos de eso, ni los riesgos tampoco. ¿Cómo llegó el bodyboard a tu vida? Uf, fue una historia bien loca, porque nosotros vivíamos acá en Santiago, y mi papá tuvo un problema económico, y quebramos, en el fondo perdimos la casa, perdimos los colegios, perdimos todo, y nos tuvimos que cambiar definitivamente de estilo guía, y salir de la ciudad a la playa, a buscar un todo nuevo, de estar súper bien, hasta quebrar, hasta tener que cambiarme a, no sé, de estar en colegios privados, a estar en liceos, y compartir con los hijos de los pescadores, y eso fue súper, súper enriquecedor, y cuando yo conocí, y me nos fuimos a la playa a vivir, ahí recién empecé a ver qué otras opciones yo tenía para poder seguir ligada a la naturaleza, al deporte, a esto que vivía, estaba como un poquito acostumbrada, porque yo nunca me, nunca me, digamos, nunca me llamó mucho la atención la fiesta, no sé, a los 16, 17 años, no sé, me llamaba más la atención cosas más intensas, como lo que te produce estar en el mar, o un deporte de alto riesgo, digamos, como era la montaña, entonces como que casi que también, el esquí por el bodyboard, y cuando vi que existía el bodyboard, que la gente se metía al mar, y que salían con una sonrisa de oreja a oreja, y yo dije, boom, esta es la mía, tengo que ir, esto voy a agarrar yo, porque era eso, o sea, de los 16, 17 años igual uno está como en una zona de riesgo, y mis papás se acababan de separada, entonces igual tenía necesitada una válvula de escape, había un tema familiar bien fuerte, entonces en vez de irme por el lado de la fiesta, y de esa válvula de escape, decidí irme por la parte deportiva, sin querer mucho, sino más que nada por lo que me producía estar en el mar, me producía mucha más satisfacción estar en el mar, que irme a fiesta una noche, o qué sé yo, o ese tipo de cosas, estaba haciendo todo mi amigo, entonces me llamaba mucho más la atención, y bueno, fui un día, le pedí a un chico que estaba en la playa de Granada, le dije, oye, me quiero meter al agua, enséñame, préstame tus cosas, no importa, lo quiero hacer, quiero saber qué es, y nada, llegué, me acuerdo, tenía una tabla gigante, un traje de hombre gigante, y me quedaba volando, me metí al agua, y ahí, olvídate, ahí dije, nunca más salgo de ahí, nunca más salgo de ahí, me produjo algo a nivel hormonal muy power, y además, sí, yo amo la naturaleza, entonces me sentí muy cómoda, me sentí muy, muy cómoda, me sentía más cómoda metiéndome al mar sola que en una fiesta lleno de personas, me sentía más acompañada ahí, algo súper natural que lo tengo, yo creo, desde que nací, y ahí dije, bueno, ya, está, y empecé, así empecé, así empecé, poquito a poquito, y me fue llamando la atención el ir progresando, el ir a otros lugares, el conocer, ahí como que se me abrió un mundo en realidad. Claro que sí. Oye, tus primeras prácticas, ¿cómo fueron esas? Fue un desastre, porque la verdad es que donde yo estaba, más intencillo, yo era la única mujer de todos que hacía bodyboard, eran puros hombres, nadie me ayudaba, todos morían de la risa de mí, porque me iba, me revolcaba, trataba de preguntar, nadie me pescaba, y fue como, y más como que, más ganas me dieron de aprender, y más ganas me dieron ya, me soltan todos riendo de mí, a ver quién se ríe último. Pero, 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 ahí viene, Valentina, pero ahí, disculpa, ahí viene la mentalidad competitiva, la del que le quiere dar siempre la vuelta a la mano. Exactamente. Al destino, la vuelta al destino. Sí, y de verdad que ahora lo pienso, y obviamente podría haber sido mucho más fácil si a esa edad me hubiese metido en una academia, me hubiese enseñado, yo hubiese tenido un profesor, pero no me tocó así, lamentablemente, en esos tiempos, o sea, para mí era imposible, para mi familia era imposible pagar clases, o hacerlo de otra manera, yo estaba, en realidad mi mamá trabajaba todo el día, y yo era como la única forma que tenía era ir y hacerlo nomás. Entonces, era un desafío, era un gran desafío, y claro, como decís tú, la parte competitiva era conmigo misma todos los días, y con todos los que se reían de mí, yo decía, te apuesto, yo voy a ser mejor de todos ustedes. Y fue ese el motor que también me, aparte de lo que me producía hormonalmente, y lo que me entregaba al deporte, por los valores que se fueron desarrollando desde ahí, fue eso, fue muy también del ego, fue de esa garra, de esa competencia conmigo misma que tenía. Qué buena. Oye, ¿te acuerdas tu primera competencia? Mi primera competencia, de hecho, una de las primeras competencias fue, una vez, me acuerdo que yo era chica, todavía estaba en el colegio, y me arranqué, me arranqué de Iquique, me fui como, le dije mamá, me voy de Iquique, me fui a Deo, Iquique, en camión, imagínate, lo que te estoy contando. Y llegué para allá, y había una competencia, y había un par de chiquillas en Iquique, y en Iquique estaba mucho más avanzado esto, yo nunca había visto mujeres surfeando en bodyboard, nunca, y en Iquique hay más olas, hay más gente, una ciudad, entonces había más historia. Y esa fue mi primera competencia, y la gané, la gané. Y después, la segunda o tercera competencia que tuve, todo esto a nivel nacional, fue con hombres, en Maite Encillo. Y ahí creo que quedé tercera, ponte tú, con puros hombres. Y ahí le gané a varios de mis amigos, que se reían de mí cuando yo empecé a hacer bodyboard. Y no era muy fanática la competencia en un principio, pero me gustó la sensación. Y ahí empecé, y con eso ya, digamos que empezó como mi historia competitiva hace muchos años. Mirá, oye, una linda y potente base como para empezar después a todo lo que se venía a futuro, a seguir trabajando a la constancia, a la perseverancia. ¿Cómo parte ya este tema más competitivo? ¿Cuánto sientes que definitivamente quieres hacerte de un nombre en el bodyboard y llevarlo a cabo? ¿Cómo se va desarrollando este sueño? Mira, la verdad que yo en un principio no me gustaba mucho la competición. Sentía que no le tenía que demostrar nada a nadie, sentía que el deporte era solo para mí, para lo que me entregaba personalmente. Y estaba un poquito, era un poquito anticompetitiva, la verdad. Solamente lo hacía de repente como por diversión. Pero cuando realmente me agarró esto y dije, bueno, esta es una posibilidad, fue hace como cinco años, hace solo cinco años, que dije, bueno, amo tanto esto, me gusta tanto que quiero ser profesional, quiero intentar al menos poder vivir, vivir en el fondo, o mantenerme entrenando y haciendo lo mayor tiempo posible esto. ¿Y cómo lo hago? La única forma de ser profesional, y la única forma de ser profesional es compitiendo. Entonces en un principio no me gustaba, pero era lo que tenía que hacer necesario para poder conseguir auspiciadores, para poder viajar, para poder hacer las cosas que quería y poder estar más tiempo y más tiempo realizando mi deporte. Así que, bueno, por eso lo decidí, era como la única opción que veía, y empecé a viajar un poco, y vi que conocí a otras chicas que hacían bodyboard, otros competidores, todos de fuera de Chile, porque empecé a viajar fuera de Chile, y ahí se dio un poco pensando. Justamente quería hacer esa pregunta, ¿eso significó que tuvieras que salir de Chile, para tener una competencia? Sí, empecé a viajar fuera de Chile porque estaba súper curiosa de conocer otros lugares, surfear en aguas calientes, surfear en olas que había visto en revistas, en videos cuando era chica, y esa era mi curiosidad. Entonces cuando empecé a viajar, empecé a conocer competidores que hacían el Tour Mundial, competidores en bodyboard profesionales de otros países, que ya obviamente estaban mucho más avanzados que nosotros, y de curiosa, súper curiosa, y es una persona que soy demasiado curiosa en la vida y en las cosas que hago, y empecé a preguntar, empecé a averiguar, y efectivamente, nada, a estas personas también les llamé la atención porque tenía un súper buen nivel, y como que tenía potencial, y me decían, tú tenés que hacer el Tour Mundial, tú tenés que competir, tenés que representar a Chile, mira, nosotros lo hacemos así, tú puedes a lo mejor buscar patrocinios, auspiciadores, y empecé más o menos a emular a esta gente de afuera, y dije, bueno, voy a aprender de ellos, y voy a volver a Chile, y voy a intentar hacerlo, total, qué mierda, tengo nada que perder y mucho que ganar. Y hace como cinco años, lo intenté, dejé mi vida, tenía una vida tradicional, burlesa, tenía un pololo hace como cuatro años, me iba a casar en ese momento, era chica, tenía 24 años, y me iba a casar, iba a optar por una vida totalmente diferente, pero tenía esta semillita acá en la cabeza que no me dejaba descansar, me decía, no, tienes que intentarlo, tienes que intentarlo, todos los días era más fuerte. Así que un día... Eres de esas personas que cuando se te mete algo en la cabeza lo quiero conseguir y lo quiero conseguir, al menos intentarlo hasta dónde puedo llegar. Exacto, soy de esas personas que se desafían a sí mismas, y dije, sí, de verdad que fue como una obsesión que se me metió en la cabeza, y no podía hacer otra cosa que pensar en eso e intentar hacerlo. Entonces no paré hasta que empecé a lograrlo, y fue por eso, por la obsesión, por la curiosidad, y sí, la verdad que fue como obsesión compulsiva, así dije, ya, de ahora o nunca, porque era eso, casarme y tener hijo en ese momento, igual era chica y quería necesitar realizarme como deportista. Pero si hubieses optado por el otro camino y a esquiar con esa espinita ahí de haberlo intentado, de haberlo... ¿Hasta dónde podías haber llegado? Porque las condiciones ya estaban, ya te estabas manejando en el tema, ya sabías por dónde tener que ir. Lindo desafío, ¿ah? Ya, ahora, tú me dices salir de Chile, porque ahí había que competir, más en este deporte, y obviamente no vamos a decir que habían recursos destinados al deporte, porque en Chile eso no pasa. ¿Cómo te la ingeniaste? Porque me imagino que hay, más que el sacrificio de entrenamiento y todo lo que tú tienes como talento y la capacidad, casi el 8 o 50% es como tenés que definitivamente organizarte para conseguir los recursos, ser tu mismo productor y construir tu propio sueño. Bueno, sí, eso, la verdad que, yo creo que mi personalidad me ha ayudado mucho y el creer en la visión que yo tenía, en creer en el que, bueno, lo voy a intentar y no importa, eso fue lo más importante, yo creo. ¿Y cómo lo hice? No tengo mucha idea cómo lo hice, pero trabajaba de instructora de esquí en la montaña, esa plata me la gastaba en viajar. Yo te digo, esto es todo con recursos económicos míos, personales, ni siquiera de mi familia, de nada, porque en ese tiempo nosotros, mi familia estaba súper, digamos, complicada con los recursos, así que imposible que me ayudaran, pero me decían, dale, mi papá siempre me decía, dale, inténtalo, cumple tus sueños, lo que quieres se puede. Y yo, y gracias también a mi papá, me dio mucha confianza en mi visión interna que yo tenía, en este sueño que tenía. ¿Te apoyabas? Ya, la vida es para los sueños y voy a intentarlo. Así que ahí fui de poquito, me gasté todo mi ahorro, trabajaba, 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 y juntaba plata, y lo gastaba en esto. Trabajaba, trabajaba, y decía, ¿sabes qué? ¿En qué voy a invertir? No voy a invertir en ninguna tontera, voy a invertir en mí, voy a invertir en mi sueño, voy a invertir en mí, en todo, y me compré el pasaje, y si tenía que dormir en el aeropuerto, dormía en el aeropuerto, y si no podía arrendar un buen lugar para quedarme alojar, arrendar un sillón, y me quedaba en el sillón, y así, y así fui varios años. Fueron varios años que fui así, y que de repente mucha gente también me ayudó, y conseguí patrocinio de amigos que tenía mi empresa, de por aquí, de por allá, pero te juro, era una locura, y yo de repente me iba sin plata, sin plata, y lo hacía igual. Por eso te digo, yo no lo hice, pero lo hice, y a medida que más lo iba haciendo, y más arriesgada, más me salía de esta zona con Ford, más cosas pasaban, más gente me quería ayudar, llegaba a lugares, me decían, mira, me acuerdo la primera vez que fui a Hawaii, me dijeron, oye, estáis surfeando con una tabla, estáis loca, no voy a surfear con esta tabla, nosotros te amamos a patrocinar, y llegaban los gringos, pasaban tablas, y me pagaban la inscripción del campeonato, y cosas así, pero fue todo, sí, un poco una locura, pero en esta apuesta por mí misma, y mucha intuición, mucha intuición de seguir mi visión, y mi leyenda personal, que es lo que hasta el día de hoy intento hacer. Bueno, para conseguir y ser un poquito diferente al resto, hay que ser un poquito loco, algo hay que tener de diferente, para definitivamente marcar la diferencia, quiero que comencemos, a recorrer este tour, que has hecho a nivel mundial, compitiendo los mejores escenarios del mundo, todos los logros, los resultados conseguidos, pero quiero que, Valentín, nos vayamos a una primera pausa comercial, junto a nuestros auspiciadores, y ya estamos de regreso, para seguir hablando, ahora viene la competencia, ahora viene todo lo lindo, y todo lo que, esta tremenda señorita, ha demostrado a nivel mundial, por qué está entre las 10 mejores, del bodyboard a nivel mundial, vamos a una pequeña pausa comercial, y ya estamos de regreso. Amigos míos, ya estamos de regreso, para seguir haciendo ídolos del deporte, tan importantes como siempre, nuestros invitados, son nuestros auspiciadores, por eso quiero enviarle un saludo, y también agradecerle, y darles a conocer, lo que significa, grúas Montiel y Montiel, máquinas en arriendo, elevadores, telescopios, modelo, Jenny y Howlutz, de 16, 18, 22 metros de alcance, todo lo que necesita, para construcción, y para todos sus servicios, por supuesto, las grúas de Montiel y Montiel, a quien le enviamos, un cariñoso saludo, ex jugadores del club deportivo Prat, así que, cariñosos saludos, justamente al barrio Prat, y ya se sabe, todo lo mejor en arriendo, con grúas Montiel y Montiel. Ya estamos con nuestra invitada, con Valentina, para seguir conversando, y hablando un poco más, quedamos ahí, a las previas de las competencias, tu primera competencia internacional, Valentina, ¿cómo lo viviste? Imagino con muchas ansias, desafíos, nervios. Sí, mi primera competencia internacional, de hecho fue, fue en Hawái, que es la competencia, más, es como, Wimbledon para los tenistas, es para los surfistas, y los bodyboarders, y los bodysurfers, y todo lo que sea deporte de surf, es en Pipeline, la famosa ola, la famosa, más peligrosa, la reina de las bolas, es Pipeline, y ahí, fue la primera vez que competí, ese era mi sueño, y, te fuiste al tiro, no va, al tiro, al tiro, me fui al tiro, a los leones, al tiro, al tiro, no va a los leones, vamos, ya, bien ahí, para qué hacerlo a media, si podemos, me fui al tiro, me acuerdo que, no sé, ni cómo le hice, me conseguí, unos patrocinios, de American Airlines, me conseguí, la inscripción, con unos amigos, y me conseguí, y el resto, lo pagué yo, de mis bolsillos, mis ahorros, y dije, ya, voy, esta cuestión, si es que me va bien, este campeonato, seguro llego a Chile, y algo va a pasar, así que, aposté, aposté por mí misma, me fui a Hawái, sin tener un ranking, sin haber competido nunca, en una competencia internacional, y llegué allá, gracias a Dios, tenía una muy buena amiga, que es Lily Pollard, una australiana, que fue la que ganó, ese campeonato, en ese año, y ella me apadrinó, y me dijo, vente nomás, quédate conmigo, y aquí, yo te voy a ayudar, y, y bueno, gracias a Dios, me fui bajo su ala, y, y nada, y tuve que llegar a unos clasificatorios, previos a la competencia, digamos, a la competencia oficial, y, me acuerdo que, eran como 30 mujeres, y de esas 30 pasaban 8, solamente a la competencia, al main event, al evento principal, y nada, yo dije, ya, tengo que quedar acá, dentro de las 8, dicho y hecho, que dentro de las 8, y pasear al main, a la competencia, digamos, principal, no lo podía creer, para mí era como estar en una película, yo estaba, veía a todas las ídolas, que yo había visto, a todos los bodyboarders, que había visto creciendo, que eran, los admiraba yo así, estaba como una cabra chica, pero, con así, la pepa abierta, feliz, y con mi bandera chilena, para todos lados, yo fui la única chilena, que compitió, en ese campeonato, el pipeline del 2014, si no me equivoco, sí, y, quedé número 25, del mundo, en esa competencia, que fue, no, 21, perdón, quedé 21 del mundo, y, súper buen resultado, no me lo esperaba, para nada, y, volví a Chile, y ahí, se acercó mucha gente, ahí me llegó mi primer patrocinador grande, que fue O'Neill, en ese momento, y ahí, decidí, de lleno, seguir el Tour Mundial, ir a todas las fichas que pudiera, que fueran posibles, no fueran muchas, el primer año, pero, esa fue mi primera competencia, que me lanzó, ahí vi, vi realmente, la escena del bodyboard, y, lo vi en su mayor expresión, porque me fui a la Meca, me fui al campeonato más importante de todo, y dije, yo quiero hacer esto, esto que me intentara hacerlo, y así que, ahí como que también me reafirmé de nuevo, que eso era lo que quería. Estabas en el escenario soñado, habías conseguido un resultado importante, o sea, estabas, estabas para esto, para estar, para ir por más, definitivamente, te volvió a reencantar mucho más, de lo que ya pensabas. me valió la pena 100%, o sea, yo arriesgué todo, de hecho, terminé una relación muy larga, con una persona, con la cual estaba comprometida, en ese tiempo, y dije, por eso dije, todo o nada, o sea, o lo hago todo, o nada, y después de eso volví, y dije, ya, esto es lo mío, así que seguí por ese camino, y la verdad que fue interesante haberme puesto en esa situación, porque no tendría por qué haberme puesto en una situación tan extrema, pero soy un poco extrema para mis cosas, y la verdad que me sirvió como un motor, y dije, ya, esto es lo que quiero. Valentina, en ese regreso ya comienzan los auspiciadores, ya tenías una base importante de una competencia, ¿cómo vamos progresando? ¿Cómo vamos rearmando ya un calendario? ¿Por qué necesitas competir? ¿Están en movimiento? ¿Y en qué momento también el gobierno definitivamente postulaste a proyectos? ¿Cómo los recursos para un deportista que tiene talento, que tiene potencial? Obviamente en un deporte que cuesta mucho más reencantarlos y así dirigentes, pero definitivamente son a la gente que está ahí a cargo del deporte en el gobierno. ¿Cuánto costó eso? Mira, eso ha sido ha sido un trabajo... Bueno, en ese tiempo ni siquiera había el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte lo teníamos hace un par de años nomás, y en ese tiempo no existía nada, había creo que una federación de ser... y en ED no más debería haber estado. Exactamente, y en ese tiempo yo ni siquiera pensaba en pedirle apoyo al gobierno. En ese tiempo yo lo que pensaba eran empresas privadas, que era lo que más se hacía, era lo que yo, no sé, tenía acceso a otras, digamos, a otras personas que podía emular un poco, como te contaba, a otros competidores mundiales, y cómo lo hacía, cómo lo hacía, preguntaba, y decía, bueno, yo creo que todo que hacer son empresas privadas. Y en ese tiempo yo estuve en la universidad, soy arquitecto paisajista, pero de hacer proyectos de este tipo, de ir a buscar oficiadores, no tenía idea de nada, absolutamente nada, no sabía ni cómo hacerlo. Y dije, bueno, necesito ayuda, necesito delegar, necesito, yo tengo que estar entrenando, si quiero ser, estar dentro de las mejores del mundo, necesito entrenar, no me puedo, o sea, no puedo estar haciendo, no puedo subir dos árboles a la misma vez, entonces me intenté buscar un asesor comercial, un manager, por decirlo así, un asesor comercial para que me ayudara. Y ahí estuve con varias personas que, muchos ligados al fútbol, ponte tú, representantes de futbolistas, de cosas más masivas, pero que no tenían ni idea del bodyguard, ni idea del surf, ni idea de nada, entonces estuve como tres años dando bote, y buscando, 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 personas que tenían contactos para futbolistas, pero para bodyguard, que era una cuestión que nadie sabía ni quién lo quiera, me decían, ah, el bodyguard, eso te intenté ir con la tablita cuando tení cinco años, yo sigue eso, pero a nivel profesional no existía, casi, era muy poco conocido, era como, body, body qué, voleibol, body surfing, voleibol, entonces, claro, me decían, entonces sí, voleibol, voleibol, yo no, bodyboarding, ah, ya, me decían, qué eso, bueno, entonces, súper difícil, extremadamente difícil, los primeros tres años que yo estuve buscando juiciadores fue increíblemente difícil, nadie sabía lo que era, nadie quería poner ni un peso para esto, porque no se conocía, era un nicho muy, muy chiquito, entonces, como te digo, fue un trabajo constante de, yo trabajar, gastar mis ahorros, buscar lo que podía, viajar con muy pocos recursos, te digo, durmiendo en sillones, en competencias de alto rendimiento, así, todo así por varios años, hasta que, en el 2015, yo gané, hubo unos Panamericanos en Lima, y me llamaron de la Federación, de surf, porque en ese tiempo había, la disciplina dentro de los Panamericanos, había un bodyboard, y los bodyboarders, la verdad que siempre hemos tenido muy buenos resultados, a nivel competitivo, mucho más que el surf en Chile, entonces, obviamente, a la Federación de Surf, le convenía llevar, a la disciplina del bodyboard, para que ganara medalla, para tener resultados, mucho y hecho, me sumo a Perú, y yo fui la única persona de todo el equipo, que ganó medalla, medalla de oro, los Panamericanos, y gracias a eso, salimos segundo, los Panamericanos de Lima, después de eso, yo volví a Chile, y obviamente, tuve, tuve mucha prensa encima, todo el mundo supo, y en el 2015, fue cuando, y al gobierno, le como que, le resultó interesante, porque, ya tenía un logro, y a otras marcas también, no es como que, fue como que, me agarraron de chica, y me ayudaron a llegar acá, yo estaba acá, y ahí llegó, llegó, lo que pasa mucho en Chile, con mucho deporte, entonces, bueno, ahí, ahí conocí a gente del gobierno, ahí intenté postular a varios proyectos, lamentablemente, no tuve el apoyo de la Federación de Surf, en ese momento, tuve un problema ahí, súper heavy, porque, a mí me correspondía, como medallista de oro, postular a unos proyectos, y poder recibir dinero del gobierno, lo cual, no pude postular a través de la Federación, porque, lamentablemente, pasaron cosas, fuera de mi alcance, que no pasó, entonces, ¿sabéis qué? Yo dije ya, chau con la Federación, chau con todo, yo voy a llegar al gobierno como puedo, voy a llegar al ministerio, voy a tocar puertas, hasta que me abren la puerta, y nada, y decir lo que he hecho, y lo que quiero hacer, y cuáles son mis planes, y lo que yo quiero, y ahí, después de, de mis viajes, y muchas cosas, yo surfí una ola muy grande, en México, en 2018, que fue, es el récord, es el récord de la ola grande más surfeada, por una mujer en bodyboard, y eso dio vuelta al mundo, llegó al ministerio, y ahí me contactaron, cuando estaba la ministra Paulín Cantor, ella me contactó, y yo traté directamente con ella, y le conté, le dije, mira, yo he estado tratando de postular a estos proyectos, y bueno, lamentablemente, a través de la Federación de Ser, no pude, ha sido súper difícil, y me dijo, no te preocupes, nosotros estábamos a apoyar directamente a ti, directamente al bodyboard, porque, sabes, eres medallista de oro, has hecho una trayectoria, eres súper profesional y todo, y eso fue como, gracias, 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 y ahí empezó, el ministerio de apoyar el bodyboard, ahí empezó, y, de ahí no ha parado, y ha sido, ha sido increíble, ha sido algo que, encuentro que han tenido una visión maravillosa con el deporte, los deportes, los deportes outdoor, como digo, los deportes al aire libre, los deportes individuales, y deportes que tienen, que son chiquititos, que son chiquititos, que son poco conocidos, no sé, la mountain bike, la misma sirena de hielo, que está haciendo cosas increíbles, el bodyboard conmigo, así que han tenido una visión súper asertiva en ese sentido, y ahí, y ahora ya, yo ya llevo dos años con el ministerio del deporte, que me están apoyando, así que ha sido, ha sido, pero fue, fue como, de lo malo que pasó, y fue algo bueno, pero fue difícil, y es siempre difícil, siempre difícil, y ha sido todo el tiempo así, o sea, para que lleguen esos aportes, ya casi cuando estás consolidada, porque definitivamente pasaste lo más difícil, y es casi demostrar, tener que pasar por todo eso, demostrar, ganarte una medalla por sí sola, para decir, ah, ahora estamos casi, ahora sí vale la pena apoyarte, una cosa así, Sí, ha sido difícil en ese sentido, y yo incluso en un momento, en esto, en esto, en todos estos años, desde el 2014 hasta ahora, incluso yo pensé en Estados Unidos, y quedarme en Estados Unidos a vivir, como muchos deportistas lo hacen, porque allá el deporte es otra cosa, es mucho más masivo, o sea, uno ve la tele en Estados Unidos, y hay 20 canales de deporte, que solamente son de eso, entonces es otra cosa, y yo lo pensé, incluso casi me voy, y dije, ¿sabes qué? No, yo quiero hacer algo trascendente por mi país, quiero, o sea, yo amo mi país, yo soy chilena, yo tengo así el corazón, con el orgullo chileno, con la bandera, y dije, no, lo voy a intentar acá, y bueno, si no me resulta, tengo esa otra posibilidad, pero lo intenté, y hasta el momento, ha funcionado súper bien, así que, estoy muy feliz, que al menos se ha reconocido, mi deporte, como una disciplina profesional, en el ministerio, y en Chile, y bueno, y hemos trabajado en eso, y seguimos trabajando en eso. Es que es súper entendible, y comprensible a la vez, las dos situaciones, el hecho de que obviamente, todo lo que te está pasando en este deporte, mirado afuera, es cien veces más, pero también te queremos tener en el país, y te queremos tener acá, que llegues allá arriba, que seas campeona mundial, pero que estés acá con nosotros, en nuestro país. Hoy día, que está un poco de moda, bueno, de moda, en el sentido, porque estamos entre medio, de un mundial de balonmano, obviamente, todos los jugadores que son parte, de esta selección, están jugando en Europa, que es donde definitivamente, necesitan estar, porque ahí, pueden vivir, de forma profesional. Han aparecido hartos deportes, ya que justamente, tocaste varias disciplinas, el 8 de día, entrevistamos a la María José Rojas, que es deportista del skate, y que está ahí, en el puesto 23, y necesita llegar, estar entre los 20, para ir a los Juegos Olímpicos, o sea, casi historias parecidas, en que definitivamente, tienen que auspiciar, fundación Mi Casa, y cada uno, construyendo sus sueños, de forma personal, viviendo todo lo que, lo que has pasado tú, en cierta forma, y para poder llegar arriba. Con toda tu experiencia, con todos los que has vivido, los mejores escenarios, el deporte, cómo es mirado, a nivel mundial, no sé, tus mismos competidores, tus mismos pares del bodyboard, cómo son auspiciados, cómo son apoyados, en otros países. Mira, de diferentes formas, yo, soy muy, muy amiga, de muchos de los campeones mundiales, de muchos de los, de los mejores del mundo, y, y gracias a Dios, he tenido el acceso, a la información, como lo han hecho ellos, como lo hacen, de qué manera los apoyan, y es diferente, por ejemplo, en Europa, los deportistas son apoyados, 100% del gobierno, de los bancos, de empresas privadas, de corporaciones, de fundaciones, tienen mucho, mucho apoyo. En Estados Unidos, son mucho más de empresas privadas, en lo que es, en cuanto al bodyboard, en, por ejemplo, en los países asiáticos, las, las campeonas mundiales actuales, son todas japonesas, una de ellas, mi mejor amiga del tour, y hemos viajado mucho juntos, y, mucho apoyo de empresas privadas, el gobierno, sobre todo, si tú eres mujer, en, por ejemplo, en Japón, no sé, si tú eres mujer en Japón, nadie te da mucha bola, la verdad, pero las empresas privadas, sí, tienen, tienen buen marketing, en ese sentido, y, le sacan el mayor jugo, pero, yo diría que, los que más, más apoyan, son los europeos, los europeos, están mucho más avanzados, tienen mucha más visión de marca, y bueno, y acá en Sudamérica, yo te puedo decir que, pese a que, por ejemplo, no sé, Argentina, por ejemplo, aparte de un ejemplo, es un país que está, no muy bien económicamente, que vive endeudado, y todo esto, ellos, tienen una visión, a futuro, o sea, un niñito, en Argentina, que es bueno para lo que sea, lo agarran de chico, y lo siguen, y lo apoyan, hasta que es profesional, y eso, estamos al otro lado de la cordillera, no más, no es tan lejos, pero así, más o menos igual, entonces, eso es lo que ahora, nosotros estamos haciendo, un poquito más en Chile, pero, pero definitivamente, definitivamente, en Sudamérica, estamos súper, 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 súper atrasados, pero eso también, es una motivación, para hacer un camino, para las nuevas generaciones, que es lo que yo quiero hacer, también. Tocaste algo, que yo también siempre he hablado, o sea, definitivamente, no sé, en Argentina, por más problemas económicos que tienen, nunca paga el precio el deporte, para ellos es un tema de cultura, para nosotros, ahora, ha mejorado bastante, y nos hemos acercado bastante, a ese concepto en Chile, de decir que, yo creo que antes, ponerle el look al deporte, era malgastarla, hoy día, puedes aportar, y ahí, cambiando un poco ese concepto, de tanto que se ha hablado, de tanto que le hemos dado, en la prensa, en todos, en todos los ámbitos, y ustedes también, como deportistas directamente, creo que, algo hemos ido mejorando en eso, pero siempre falta mucho más, o sea, estamos años luz todavía, de entender, lo que dices tú, la capacidad de encontrar, en un deportista, a los 10, 12 años, y hacerle, y apoyarle, hacerle su carrera, para llegar más arriba, ¿cómo ves el bodyboard en Chile? Yo creo que tenemos, un potencial tremendo, yo creo que, o sea, de partida en Chile, tenemos, de las mejores olas de Sudamérica, de toda Sudamérica, nosotros tenemos, una costa de más de 4.000 metros, de 4.000 kilómetros, que está lleno de olas, es gratis para todos los chilenos, el agua es fría, pero, para eso hay tecnología, y hay otras formas de hacerlo, pero, tenemos mucho potencial, porque tenemos mucha variedad, y hay, en el norte de Chile, hay mucho, mucho talento, o sea, en todo Chile hay mucho talento, pero, como te digo, es una cosa que no es para cualquier persona, hay que ser valiente, hay que dedicarse, hay que tener súper claro lo que uno quiere, y hacerlo, porque, yo te digo, ahora con la pandemia me he dado cuenta que hay muchos deportistas que están a mi par, que, que, que viven llorando, que la pandemia, que no sé qué, pero, ya, pero, hay que salir adelante, hay que tomar esto como una oportunidad también, para poder entrenar, para poder hacer otras cosas, yo, por ejemplo, algo que les quería comentar, yo escribí un, mi autografía, ahora, en siete meses, cuando empezó la pandemia, dije, bueno, no puedo entrenar, no puedo salir de Chile, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿qué hago? ¿Cuánto ha significado el hecho de, de estar sin entrenar de forma presencial? Sé que has estado arreglándola, entrenando en casa y reinventándote, pero, es un año, y un año, un año es bastante complicado, en tema de, de no perder todo el training que traía. Mira, eso ha sido bien duro, súper duro, ha sido bien duro, de hecho, eso mismo hablaba con la ministra, ayer que estuve con ella, y le dije, que, en realidad, el resultado final de todo esto, ha sido que, mirándolo por la parte de positiva, es una oportunidad, que yo he tenido, para poder, entrenar, más que nunca, cosas que, no había podido entrenar, porque yo estaba, estuve muchos años, en un ritmo, que viajaba, que la maleta, que cambian las maletas, que viajaba a un campeonato, que viajaba a otro campeonato, y ahora he tenido meses, solamente para dedicarme, a mi entrenamiento mental, a realmente, ver en las cosas, que puedo mejorar, a entrenar, cosas específicas, que antes no podía hacerlo, porque estaba en un ritmo, demasiado rápido, entonces, sobre todo el trabajo mental, que he tenido que hacer, y el reconocerme, y valorarme como deportista, ha sido, de final de cuentas, un resultado positivo, y eso es muy, es una opción, que un deportista tiene, o sea, te voy, se me cancelaron, todos los campeonatos, hace más de un año, no he podido competir, pero me he podido preparar, para cuando ese día llegue, y eso es lo importante, y lo creo que, lo valioso, y el resultado final positivo, que he podido sacar de todo esto, fácil no es, pero, ahí está la oportunidad. Valentina, Valentina, con el correr del programa, hemos visto hartos videos, muy bien producidos, donde obviamente, se muestra, todo lo que es, esta fiesta del bodyboard, cómo tú te preparas, para llegar a esta competencia, cómo se vive, cuántos días, este entorno maravilloso, me imagino, que además, de disfrutar, de la naturaleza, de pasarlo bien, vas por el hecho principal, que también es, buscar un buen resultado, pero esta convivencia, que se da, en estos días de competencia. Ya mira, eso es súper interesante, un tema súper interesante, la competencia, los días previos, yo he aprendido, poco a poco, la verdad que, hay diferentes deportistas, y diferentes personalidades, para la competencia, yo he aprendido que, a mí me sirve mucho, aguilarme, estar tranquila, y enfocarme, muchísimo, en lo que quiero, que ahora realmente, yo, mi objetivo, es ser campeona mundial, mi objetivo, es ser la mejor, mi objetivo, es dar lo mejor que pueda, para eso, obviamente, los primeros años, es como más novedoso, y todo, pero, ahora, los días previos a la competencia, yo estoy bien tranquila, un poquito aislada, y muy enfocada, y con mucha cabeza, y muy enfocada, lo que tengo que hacer, que es, a lo que voy, a lo que voy, es a representar a mi país, lo mejor que pueda, y a ganar, siempre con esa mentalidad, de ser lo mejor que puedo, entonces, obviamente, es entretenido, hasta, todos mis amigos, que nos vemos en el Tour Mundial, todo el tiempo, pero ya cuando está ahí, en la competencia, la verdad que, eso pasa a segundo plano, y uno está ahí, para ganar, y para hacer lo que tiene que hacer, así que, la verdad que, no tengo mucha convivencia, hasta que ya pasa el campeonato, ahí ya todos nos relajamos, y se comparte, y se convive, y todos los países se unen, y es un ambiente muy bonito, hay mucha admiración, hay mucha empatía, hay mucho, pero antes de eso, es competencia, y es así. Enfocada, enfocada en lo que vas. Totalmente. Valentina, lo que se viene ahora al 2021, ¿cómo iniciamos este año? Más allá de lo complicado, que todavía estamos con la pandemia, ¿cómo rearmas un calendario? Mira, ahora, el 2021, mis planes son, lo voy a hacer por, dos semestres, primer semestre, segundo semestre, primer semestre, yo voy a entrenar, y, tengo que salir de Chile, porque Chile está súper complicado, así que, creo que lo más probable, es que me vaya a Hawái, a hacer mi pretemporada allá, allá está mi gente, están mis entrenadores, están los campeones mundiales, y yo necesito tener, un nivel muy alto, para poder mantenerme, y seguir subiendo mi nivel, así que voy a optar, por arriesgarme, y irme a Hawái, uno, dos, tres meses, lo que sea necesario, para poder, estar preparadísima, para el segundo, semestre, que, Dios quiera, que podamos tener competencia, dentro de este primer semestre, puede que haya una competencia, en Hawái, si es que está esa competencia, yo voy a competir, como el año pasado, el año pasado, quedé en cuarto lugar, en esa competencia, en Pipeline, y hace un par de años, quedé en segundo, y, la primera es que, como te contaba, que es 21, así que, es una competencia muy importante, que no me quiero perder, así que estoy haciendo todo lo posible, para poder llegar, y eso, es mi primer semestre, voy a estar entrenando allá, voy a estar, subiendo lo más que pueda, y, y manteniendo, y subiendo mi nivel, lo más que pueda, así que, eso se viene, y el segundo semestre, ya, esperemos tener, hay un calendario armado, para el 2021, del Tour Mundial, en el cual, yo estoy número 8, y espero poder competir, el próximo año, de alguna otra manera, que se realice, realice el campeonato, y asistir, a todos los posibles, para poder, llevar la bandera chilena, a, a lo más alto. Vamos a estar esperando ese momento, antes que nos vayamos, quiero preguntarte, tus tres mejores momentos, vividos en el bodyboard. Mis tres mejores momentos, fue, uno, cuando salí, estuve segunda del mundo, en el, en el ranking mundial, que salí segunda, en Pipeline, en este campeonato, que digo, que es el más prestigioso del mundo, que es el segundo, que para mí era, no lo podía ni creer, el otro fue, cuando surfí a las olas más grandes, del mundo, en México, rompí un récord, creé un récord, o donde sea, que, se hizo, se hizo, digamos, dio la vuelta al mundo, y, yo creo que lo tercero, han sido, memorias de viajes, que he tenido, lugares que he estado, gente que he conocido, a lo que me ha llevado al deporte, que, no sé, pasan cosas mágicas, se te abren puertas, conoces gente increíble, y, esos momentos, creo que los atesoro, y los voy a atesorar siempre. Hay mucha experiencia, que contar ahí, hay para un libro. Ahí está, bueno, en eso estamos trabajando. Valentina, quiero agradecerte, el hecho que hayamos, podido estar compartiendo, este programa de ídolos del deporte, para nosotros es un privilegio, como lo dije en el inicio, de poder contar contigo, de una figura, nacional, figura internacional, y además, hablando contigo, en tu mejor momento de la carrera, no te estoy entrevistando, después de 20 años, para hablar lo que fue, de Valentina Díaz, figura al bodyguard, te estoy hablando, de lo que es eso, de lo que estás viviendo hoy día, de cómo llegaste a posicionarte, en el lugar que estás, que también es un ejemplo, para todos los deportistas, en cada una de disciplinas, lo que es la perseverancia, el sacrificio, el esfuerzo, y desearte, que este 2021, sea increíble para ti, que puedas conseguir, los logros que, que te has propuesto, y, y que además, que, que a través de la pantalla, los magallánicos, también, hayamos podido conocerte, conocer más de este deporte, de tu historia, y esperamos que va a ser mucho más reconfortante, cuando te veamos ahí, a nivel mundial, ya, entre las primeras, entre la mejor del mundo, ahí, cuando se sepa que la, que una chilena es la mejor del mundo, en el bodyguard. Gracias a ti, Cristian, yo, feliz, feliz de poder llegar, hasta esos lugares, hasta, hasta el fin del mundo, como dicen, hasta el fin de Chile, y que, los magallánicos, se sientan parte de, porque yo, yo, o sea, yo represento a todo Chile, para mí es un orgullo, estar acá, y estar con la bandera chilena, y poder salir del país, y poder decir, soy chilena, soy del último recondio, lugar del mundo, el fin del mundo, ahí estamos nosotros, y eso es, de Arica, hasta, hasta donde están ustedes, hasta Magallanes, hasta Punta Arena, hasta el fin del mundo, como decimos, y nada, es un placer para mí, voy a seguir con toda la garra, espero seguir comunicando con usted, le voy a ir contando cómo me va, y nada, y que se sientan parte de todos los logros que he conseguido, son de nosotros, son tuyos, son míos, y son de todos los chilenos, así que, así que vamos con todo por lo que viene, y espero seguir para adelante con todas las energías que me manden de allá. Así es, Valentina, tenemos ahí justamente una invitación pendiente, así que ahí vamos a estar conversando, y ojalá pronto poderte tener, en algún momento del 2021, acá en Magallanes. Muchas gracias, Valentina, mucha suerte, un abrazo, cuídate mucho, y nada, a buscar nomás los mejores sitiales del mundo, que es lo que anda buscando ahí, en el bodyboard, así que, un abrazo, y gracias hoy día por haber estado en ídolos del deporte. Un abrazo para todos los magallánicos ahí, y nada, y nos vemos pronto, les mando un beso gigante. Gracias a ti, Valentina, gracias. Ahí estuvimos justamente con Valentina Díaz, tremenda figura mundial del bodyboard, y hoy día, siendo un capítulo más de ídolos del deporte, en estos primeros del 2021. Nos vemos en siete días más, con otras gran figuras, del deporte regional, nacional, y en este caso, a nivel mundial. Chao. Este programa es auspiciado por Calderón y Compañía Limitada, Reca Sur, Petro Bras de Comercial Ainol, Armont. La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan, ídolos del deporte. Recuerdos, vivencias, anécdotas, triunfos, ídolos del deporte, con la conducción de Cristian González. ¡Gracias!